Faltan meses para las elecciones legislativas de este año, pero bueno, el panorama electoral y político está picante y se está moviendo. Y también las realidades que nos atraviesan a todos y a todos los porteños, a todos los argentinos, pero en este caso a los porteños. Nos acompaña Javier Andrade, el legislador del Frente de Todos aquí en la ciudad. Gracias por acompañarnos, Javier. Gracias a ustedes, Diego, por invitarme. Bien. A ver, un tema insolayable y quizá no podemos obviarlo. Pero, ¿cómo se manejó? ¿Cómo crees que se manejó la pandemia? Particularmente en la ciudad, que también hubo muchas polémicas y discusiones al respecto. Unos dicen la cuarentena más larga de la historia y del mundo, y otros dicen, bueno, no, se tomó muy a la liviana. ¿Cómo crees que se manejó? Bueno, a ver, en principio es importante tratar de no especular con lo que uno dice cuando habla de la pandemia, porque estamos hablando de la posibilidad de sobrevivir de un montón de personas, ¿no? Y la realidad que eso hay que ser muy serio al momento de denunciarlo. En la ciudad lo primero que hay que decir es que la pandemia vino a poner en evidencia un tema que arrastraba a la Ciudad de Buenos Aires en materia de presupuesto, particularmente para el sistema de salud. Si vos recordás, Diego, en el año 2019 estábamos discutiendo, por ejemplo, el proyecto del 5x1, que era la idea del cierre de cinco hospitales para que confluyan todos en el Hospital Munif, y imaginate qué hubiese sucedido si se recortaba esa posibilidad de tener efectores de salud para poder abordar la pandemia, y obviamente la baja estructural del presupuesto, no tanto en salud como en educación, desde que gobierna el macrismo en la Ciudad de Buenos Aires, del 2007 a la fecha, mientras en el 2007 superaba el 50% entre las dos áreas del total de la torta del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, hoy arañan el 32-33% entre los dos, lo que muestra un fuerte desfinanciamiento y también una fuga, depende del momento económico del país, hacia el sistema de prepagas y obras sociales los que tenían trabajo. Sí, todo pese a ser el distrito más rico de la Argentina, que es algo que se dice siempre, pero en efecto es así. Totalmente, es decir, lo que pone en evidencia una definición política, porque cuando hablamos del presupuesto de una ciudad o de un país, es donde se plasman concretamente las definiciones políticas de hacia dónde avanzar. Bien, ahora hay dos cuestiones particulares sobre el manejo de la pandemia en la ciudad que se le achacan o que están en debate, en discusión o estuvieron en las últimas semanas, particularmente es la eficacia y el control, estricto o no, liviano, justamente de los controles a la restricción de la movilidad y el tema de las clases presenciales. Bueno, en ese sentido, ¿crees que de alguna manera hubo un control liviano, que el control no pudo haber sido muy distinto en general? Y sobre las clases presenciales en particular, ¿cómo se manejó? Sí, yo creo que las faltas de control son ostensibles, cualquiera que recorre la ciudad de Buenos Aires y bueno, a mí me pasó inclusive el fin de semana, yo vivo por Flores y caminar por Rivadavia y ver los bares con gente adentro, algo que está totalmente, hasta de conjunto, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires había aceptado esa situación y no hay ningún tipo de control al respecto. Y lo de la presencialidad, sí, presencialidad no, yo creo que ahí han logrado, de alguna manera, en el inconsciente o en la conciencia de nuestra ciudadanía, presentar una discusión que no tenía que ver con la centralidad, porque estamos hablando de la emergencia sanitaria y se puso en valor una discusión, raramente también, porque los sectores más liberales, y estos que estamos diciendo que les sacaban presupuesto a la educación, terminen ponderando la educación, cuando como una muestra, digamos, el año pasado, recortaron de infraestructura escolar el 60% del presupuesto, después venir a hablar de la presencialidad y de la educación en particular, como un emblema, como una bandera propia, era algo que generó muchísima bronca internamente. Pero, para aquellos que tenemos pibes en edad escolar, en el sistema público de salud, como en mi caso, sabemos que siempre se manejó un sistema mixto, entre virtual y presencial, y con la dificultad que acapara a las personas de los sectores más humildes, que no tienen conectividad ni los dispositivos necesarios para poder abordarlas. Sí, que tampoco se invirtió en esa cuestión. No, y teniendo en cuenta que tenemos casi una deficiencia, casi 20.000 vacantes, sobre todo en el sur de la ciudad, en materia educativa. Entonces, es muy hipócrita en algún punto plantear la bandera de la educación y que la escuela es lo último que cierra, cuando sabemos las grandes deficiencias que tiene el sistema de educación en la Ciudad de Buenos Aires. Bien, entonces, arrancaste con una aclaración pertinente, que es que hay que tener cuidado con no jugar en el plano de la política y de la especulación en esto, pero en definitiva, lo que puedo llegar a entrever, y te lo pregunto, es que sí hubo una especulación, un intento por plantear la educación presencial como la única vía, con fines electorales, con fines propagandísticos. Claramente, lo hemos manifestado, inclusive en una carta abierta que le dirigimos al jefe de gobierno, conjuntamente con el senador Mariano Recalde, los diputados nacionales por la ciudad y el conjunto de los legisladores y comuneros. Hubo como dos larretas, ¿no? Un larreta del año pasado, digamos, en consonancia con el presidente de la nación, y un larreta que, en la tensión interna también de su espacio político, y con Macri y Patricia Bullrich apretándolo para que juegue más para el sector, el electorado que es más propio de ellos, ¿no? Bien. Ahora, un gobierno que gobierna con las encuestas, ¿no? Decíamos cuando gobernaba Mauricio Macri el país, decíamos, gobiernan con las encuestas, se apoya mucho en los focus group, ¿no? Evidentemente estás planteando un escenario similar en la ciudad, tiene sentido, hay una línea ideológica y una correlación. Bien. Año electoral. ¿Qué escenario ves para este año electoral? Digo, puede que haya un escenario de polarización, crees que el macrismo puede llegar a capitalizar esta lectura de plantear al gobierno nacional como un gobierno cuasi-fascista, lo planteaba, y ellos desde una defensa de las libertades individuales. ¿Ves ese escenario capitalizado, no? Es probable, puede ser, falta tiempo todavía. La realidad es que creo que, por suerte, digo, para toda la ciudadanía, se está avanzando con las vacunas de manera cada vez más contundente, ¿no? Las últimas noticias fueron muy buenas para eso. Yo creo que el que especula siempre va a terminar perdiendo algo en ese sentido, ¿no? Y creo que aquellos que abonan a entender la situación que estamos viviendo hoy con la gravedad que tiene, en algún punto quiero pensar, porque siempre pienso bien de la ciudadanía, ¿no? Digo, más allá de lo que, de cómo se intervenga sobre ella para generar conciencia, yo creo que particularmente va a ser bien vista y creo que también hay encuestas hoy que tienen que ver con una buena imagen en materia del manejo de la pandemia del presidente de la Nación, que entiendo que nosotros deberíamos también poder capitalizar en la ciudad, ¿no? Sí, era loco esto de encuestas, ¿no? Digo, que planteaban mayorías que reconocían la importancia de los cuidados y las restricciones y minorías que se creían mayoría, ¿no? Había como juego ahí... Bueno, que hay una cuestión, ¿no? De percepción o de auto-percepción de las personas y particularmente en los grandes conglomerados urbanos como la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Hay una cuestión como aspiracional, ¿no? Y cómo los medios se inflan, ¿no? Una y otra. Y los medios son... Es medio aburrido, ¿viste? Ya decirlo como una explicación, ¿no? Para los demás, pero... Somos los medios, ¿no? Digo, también hay que reconocerlo, pero estamos hablando... De los medios hegemónicos, ¿no? Que juegan en tanda en esta idea de Nado 5 organizado que bautizó a algún periodista que automáticamente salen la fuerza opositora con los medios de comunicación a instalar temas de una manera brutal, ¿no? Y sin ningún tapujo también. Con esto, la consultora es un dato objetivo también, ¿no? El jefe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires no atendió económicamente a ninguno de los sectores perjudicados, ni a los gastronómicos, ni a los trabajadores de la salud, ni a los obreros de construcción, a ningún sector, digamos, atendió particularmente. Pero sí, hace 20 días, promovió y dio lugar a una licitación que creo que fueron 836 millones de pesos para consultoras, ¿no? Digamos, ahí, hablando del presupuesto como definición política de la gestión, ponen en evidencia claramente una mirada, ¿no? Ni IFE, ni ATP, y entiendo que hubo algún descuento al ABL, pero menor, ¿no? Si no me equivoco. Sí, hubo exenciones en ingresos brutos, en general, a los gastronómicos proponen, si no facturás, no pagás ingresos brutos, entonces... Casi la que es una exención a la nada. Vale decir, digo, que desde nuestro proyecto político, desde el bloque, tuvimos iniciativa de IFE complementario de la ciudad, de ATP en la ciudad, de la posibilidad también, inclusive, desde el primer momento que apareció la pandemia en los barrios más humildes, en la villa de la ciudad, de generar el comité de emergencia, que demoraron mucho, que por suerte también terminaron con la intervención de la Nación a través de detectar, ¿no? Que fueron una medida muy buena que sirvió para avanzar. Pero me dijiste 800 millones de pesos en encuestas. En consultoras. En consultoras, son encuestas. Las más grandes que te imagines, ¿no? Digo, decir, poliarquía, digo, muy afines a... 800 millones de pesos, que parece un montón de plata, pero es cierto que, al lado del presupuesto no es tanto, pero hay 3 millones de porteños, ¿no? Digo, 800 millones, 3 millones de porteños, la relación que la dan cada uno a su casa. Te comento un dato. El jueves pasado tuvimos sesión y se aprobaron exenciones, que nosotros acompañamos, para gastronómicos, ¿sí? Y que el conjunto de las exenciones esas que iba a perder la ciudad, digamos que sería el aporte que haría de no cobrarles, eran 500 millones. Es decir, 500 millones para los gastronómicos y 836 millones para consultoras. Bien, me interesa también esto porque hay un planteo de organizaciones sociales que esto sí probablemente hubiera podido cubrir la ciudad, porque no es tanto, de pagar algún tipo de salario o, sí, de considerar como esencial a trabajadores sociales. Por ejemplo, trabajadores sociales no, personas en general son mujeres que alimentan a los chicos, que cocinan las ollas populares o que atienden a los chicos en los barrios. Eso tampoco, nunca se le dio bola y era algo que era accesible, no era un delirio. Presentamos un proyecto al respecto, inclusive con Ciudadanía Portenia, que es el programa, digamos, que más anclaje tiene en ese sentido en los sectores más vulnerables. Y también planteamos la posibilidad de la vacunación para los que trabajan en los comedores, digamos, porque gran parte, bueno, la muerte de Ramón, a de Víctor en la Villa 31 tuvieron que ver con haberse contagiado por ese ida y vuelta, digamos, con las personas que iban a buscar un plato de comida a sus ollas. Eso fue otra de las cuestiones. En el plano electoral, pensando también en las elecciones legislativas de este año, pareciera darse en el oficialismo porteño una situación, te lo planteaba antes de la entrevista, alcoholes y palomas. Alcones, lo voy a poner yo, Alcones, una Patricia Burrich, dura, ahí criticando por derecha, tratando de ir al extremo en lo que es la gama de colores de la política y un Larreta que juega, va y viene y se trata de ubicar en el medio. Pero, ¿es así? ¿Lo leen así? ¿Y qué escenarios plantea eso para el frente de todos en las próximas elecciones? Para nosotros, todos halcones, te diría. En principio son todos halcones. Después, la distinta estrategia que se venga andando, digamos, si uno juega más a consolidar lo más duro en esta cuestión mundial que está pasando, ¿no? Con los libertarios y las nuevas derechas, bueno, las elecciones de España, lo que mostraron hace muy poquito en Madrid. La realidad es que es preocupante, un escenario preocupante porque inclusive en sectores de la juventud y no solamente de clase alta, pueden anclar de alguna manera con ese discurso. Y después Larreta, a ver, Larreta fue jefe de gabinete de Macri los dos años que gobernó acá y fue parte de la mesa chica de Mauricio Macri cuando era presidente de la Nación. Es decir, su extracción política y la idea de cómo gobernar una ciudad y un país es más o menos la misma. La realidad es que, en términos electorales, yo te diría que tenemos una oportunidad nosotros como espacio político, con todo el trabajo que llevó adelante la conformación del Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires, que creo que fue una de las mejores expresiones, ¿no? No quiero, en desmedro de ninguna otra, ¿no? Pero logramos confluir muchos militantes y dirigentes que en otro momento, hacía muy poco tiempo, no podíamos estar juntos. Es decir, con Victoria Donda, Mariano Recalde, Pino Solanas, ¿no? Comprendiendo, de alguna manera, la contradicción principal que era lo grave que era que Mauricio Macri sea presidente de la Nación, ¿no? Y creo que logramos un muy buen resultado, 700.000 votos, un poco más de 700.000 votos, casi un 35% del electorado nos acompañó. Ahí tenemos un desafío muy grande. Y creo que en ese desafío elaboró una propuesta también que patice realmente con la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros siempre trabajamos más sobre lo nacional y tendríamos que ser más específicos. Y creo que hay algunos temas, como Costa Salguero, como puede ser también lo que pasó con la vacunación, con la privatización de las vacunas, que de alguna manera despertaron en la ciudadanía alguna inquietud. Y tenemos que transmitirle a todos, inclusive al votante de la RETA, que la RETA va a ser jefe de gobierno hasta el 2023. Y lo que hace falta es meter más oposición en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Alguien que audite, ¿no? El otro día hablaba con el auditor general, uno de los autores generales, Lisandro, ahora no me sale el apellido. Tejkevich. Bien, un apellido complicado además para pronunciar. Y me planteaba eso, auditorías que no hay desde hace años y que recién ahora están pudiendo auditarlo desde hace 3, 4 años con cositas que van encontrando que son un escándalo. Es muy necesario. Pero viejo, ¿no? Porque no se podía realizar auditoría por una... Entiendo que modificaron la norma que regulaba la Auditoría General y no podían hacer las auditorías necesarias. Mirá, la auditoría siempre es ex post, digamos, ¿no? Pero no puede ser 5 años ex post. Porque no hay manera sino de resolver los problemas, ¿no? Una vez que después de 5 años estás viendo qué pasó con la infraestructura escolar, por ejemplo, ya... Sí, debiera ser un organismo de contralor y no de... Bueno, a ver, me hablabas de Costa Salguero. Costa Salguero se frenó, se impidió con la ciudadanía y espacios también del frente de todos, se impidió la reprivatización, pero sigue siendo privado porque se extendió la concesión. Lo charlábamos antes. ¿Qué alternativas se presentó del frente de todos para que la ciudad deje de estar de espaldas al río? Mirá, en principio todavía no terminó, ¿no? Es decir, lo que sí pasó fue que la Cámara de Apelación y después el juez de primera instancia reconocieron la primera de las leyes que tenía que ver con la venta. Que el oficialismo, Rodríguez Larreta, había planteado que era de dominio privado. Entonces, en fin de 2019, con 31 votos, lograron poder ponerla en venta. Y después el proyecto inmobiliario que traía esta propuesta tan agradable para la ciudad de construir edificios de 10 pisos de altura a orillas del río de la Plata en la costanera norte, en Costa Salguero y Punta Carrasco. La audiencia pública fue contundente, el rechazo. La audiencia pública más grande de la historia desde la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. 7.000 inscriptos para... 7.000 inscriptos y la verdad que el 97% se opuso, digamos, de lo que se manifestaron. También dio la posibilidad que aparezcan nuevos colectivos como el colectivo de arquitectas y jóvenes también por el clima que fundamentaron desde otro lugar, digamos, no solamente de un lugar partidario, sino esta sensibilidad ambiental que hay también, ¿no? Porque es toda una novedad la preocupación, ¿no? En términos ambientales en general. Y ahora, la medida que nosotros tomamos, más allá de presentar un proyecto, fue una iniciativa popular que tiene que ver con juntar 40.000 firmas y eso obliga a la legislatura a poner en tratamiento el proyecto. Y el proyecto consta en derogar definitivamente esta ley que habilitó la venta y, por otro lado, la creación de un parque público para el conjunto de la ciudadanía en Costa Salguero. Te lo pregunto desde la curiosidad, porque me hablabas de una iniciativa popular. Pienso, ¿no ese tipo de medidas? ¿No podrían estar acompañadas, por ejemplo, de una suerte de plebiscito, de apelar a la población, por ejemplo, en las próximas elecciones? ¿Sería un delirio, una locura? ¿Es posible la normativa, la Constitución? A ver, todo es posible. Hay cosas más engorrosas que otras. Como nosotros también apostamos a que la presión que la ciudadanía viene llevando adelante, más allá, porque lo que nos pasaba era esto, que en nuestra red de gente nos decía, voté a la reta, pero la verdad me parece una barbaridad esto. Fueron muchos los casos de esos, que nos permitió alguna suerte de focus group propio, digamos, porque te escriba alguien que votó a la reta, un legislador del frente de todos, no es algo muy usual, a menos que sea por alguna agresión, digamos, en general no pasa. Entonces, la iniciativa popular nos permitía activar de una manera más pronta, porque con 40.000 firmas ya estás obligado al tratamiento. Y para la consulta popular, que se vota cuando hay elecciones, que no sabíamos bien cuándo eran, porque no estaban definidas las pasos, necesitás el 1,5 del padrón y una logística mucho más grande para poder hacerlo. Así que es un primer paso, no descartamos lo de la consulta popular tampoco. Hay cuestiones formales. Totalmente. A ver, como integrante de la coalición que gobierna a nivel nacional, del frente de todos, es una pregunta complicada y muchas veces se esquiva, pero digo, ¿qué críticas, qué cuestionamientos, qué críticas constructivas, incluso o no, pueden ser también cuestionamientos duros, se le puede hacer a la coalición de gobierno a nivel nacional? Porque, bueno, en la ciudad de alguna manera son oposición, así que es como más complejo que te lo pregunte. Cuestiones concretas, si podés pensarme. No, yo creo que, inclusive veniendo del peronismo, esto es una novedad lo que vos dijiste, un gobierno de coalición. En términos generales, creo que eso es algo, una particularidad, digamos, que tenemos como gobierno. La realidad es que, difícil en el marco de la pandemia también, porque era algo totalmente inesperado que vino a capilarizar cualquier gestión. Yo siempre, como una autocrítica propia, porque me siento parte de este gobierno, claramente, y lo defiendo a rajatabla, porque creo que a pesar de todo logró, digamos, como peronista, lo que te decía antes, seguir atendiendo a los sectores más humildes como una prioridad, digamos, y creo que eso es algo para poner en valor. Vos mencionabas el IFE, los ATP, digamos, muchas, bueno, estos 15.000 pesos que ahora la ANSES está pagando a todos los que cobran asignación universal. Creo que en comunicación tenemos mucho para mejorar, digamos, creo que ahí hay una pata importante para fortalecer. Creo que la pandemia tampoco habilitó generar grandes estrategias, pero creo que hubo muchas medidas muy buenas que si lográbamos comunicarla, inclusive para nuestro distrito, hubiese sido muy interesante poder capitalizarlas de otra manera. No digo capitalizarlas en el sentido de aprovechar, pero sí en poder mostrar lo que nosotros haríamos en la ciudad si tuviésemos la posibilidad de gobernar, porque, por ejemplo, lo que tuvo que ver con declarar esencial a las telecomunicaciones, digamos, entendemos que hubiese impactado de muy buena manera en la ciudad de Buenos Aires. Y esa tarifa que hoy están definiendo Cablevisión y tantos otros en contra de la normativa que se aprobó, creemos nosotros que podría haber sido muy importante poder capitalizar. Bien, pero me refería, digo, hay cuestiones y discusiones que evidentemente se están dando en el interior de la coalición y que ponen, bueno, que son explotadas muy bien muchas veces por los medios y por la oposición a nivel nacional, pero que, bueno, evidencian justamente diferencias evidentes. ¿Te parece que eso es natural, que está bien? Te pongo, por ejemplo, la concesión de la hidrovía, la negociación con el FMI, hay gente que plantea una posición más dura, bueno, no hay que pagar. ¿Te parece que es natural, que está bien, que se puede convivir con eso, que tiene un límite? Inevitablemente, yo creo que sí, es parte de lo que pudimos construir, digamos. De alguna manera, el que tiene la última palabra es el presidente de la nación, eso está muy claro. Claro, de cualquier manera, está claro que la figura de Cristina Fernández de Kirchner, que de alguna manera fue la que propuso que Alberto Fernández sea presidente, en materia de consulta o construyen ámbitos, digamos, entre ellos mismos. El rol de Sergio Massa también está muy claro en el marco de la coalición, digo, y hay discusiones, está claro. Creo que también los roles que cada uno tiene que ir cumpliendo, digamos, activa o no alguna otra discusión. Puede ser por las tarifas, digamos, en algún momento, como sucedió, como vos muy bien decís, los grandes medios de comunicación también aprovechan, digamos, para generar esas rupturas. Claramente, distintas miradas, y yo creo que eso es inocultable. Por eso, en otro momento, no confluíamos en un mismo espacio. A ver, mi conducción política sigue siendo Cristina Fernández de Kirchner y banco al gobierno de Alberto y a Cristina como vicepresidenta, pero probablemente en las tensiones que puedan surgir y la demora que tuvo hasta inclusive la aprobación de los aportes extraordinarios solidarios, digamos, es decir, todo llevó tensiones, ¿no? Y creo que es lo que pone en evidencia lo que hemos podido construir con la diversidad que se construyó. A mí no me preocupa, sinceramente, mucho. Está claro que a veces uno hubiese preferido que algunas cosas se resuelvan más internamente, digamos, y no que salgan a la luz de una manera como suerte de operaciones, y esas cosas, pero la realidad es que creo que en el fin, digamos, de cada uno de estos temas que estamos hablando, y pongamos el vacunatorio VIP como un tema que dañó mucho, digamos, en su momento, Alberto Fernández fue contundente. Automáticamente, a un ministro que había llevado una muy buena gestión... Y muy identificado, ¿no? Ha sido ministro Cristina, digo, muy identificado con... Con Cristina y también con una relación muy cercana con Alberto también. Sin duda, claro. Automáticamente tomó una medida drástica y definió. Después, a ver, el FMI y Alberto, no hay tanta diferencia, a veces se busca como demasiado. Alberto siempre dijo que va a priorizar, digamos, la situación económica del país en función de poder salir, digamos, no podés pagar lo que no tenés. La realidad es que es muy compleja. Y es cierto que tomar una decisión como esa en un rol de gestión, un rol dentro de la gestión, pero con menos responsabilidad es distinta, ¿no? Claramente. O sea, uno podría decir, un diputado nacional, un senador, podría cuestionar que se le paga el FMI, es distinto que lo cuestione directamente el presidente por el rol que ocupa. Claramente. Pero también creo que esos son funcionales a la negociación, en las distintas posturas también. Probablemente pueda generarle herramientas a Martín Guzmán para poder plantear distintas situaciones. Policías buenos y policías malos hay en todos lados. Y hay distintas miradas. Lo digo yo. Y por último, Javier, volviendo a la ciudad, ¿crees que en algún punto también, no sé en qué medida fue una construcción mediática y en qué medida también hubo algo de construcción política, Horacio Rodríguez Larreta se convirtió en un personaje que podría disputar en la oposición a nivel nacional, juntos por el cambio, un lugar de preeminencia, justamente a nivel nacional. Se lo planteaba como un candidato posible a presidente. ¿Crees que en algún punto se le dio demasiado aire? También hablabas de un problema en la comunicación que quizá tiene la coalición de gobierno, quizá tenga que ver con esto. Se le dio mucha aire y se lo levantó, se lo subió al ring. También que eso puede ser un error o no. Si no se lo levantó, no verás un error. Pero ya hay un antecedente de un jefe de gobierno que se lo puso en el ring y terminó mal. Sí, bueno, ya tenemos varios capitalinos que terminan siendo presidentes de la nación. ¿Es cierto? Sí, a ver, puede ser un análisis válido, no lo descarto. Yo creo que ahí priorizó Alberto el tema de la pandemia y entendiendo el AMBA como una unidad epidemiológica, era inevitable, digamos, confluir con el jefe de gobierno. También hay que decir que Larreta hizo lo propio, digamos, y por ejemplo estuvo en la reunión donde se planteó el tema del FMI, la deuda externa, los bonistas, y estuvo acompañando ahí también. Yo creo que ahí, cuando yo te dije los dos Larreta, como ellos son muy planificadores, digamos, y tienen como una estrategia muy consolidada, probablemente ellos hayan sabido aprovechar esa instancia, también para poder visibilizarse en términos nacionales. La realidad es que es muy contrafáctico, eso de subir a la pelea o no. Yo creo que Alberto no especuló en el marco de la pandemia y probablemente en algún punto haya sido aprovechado eso de alguna manera. Yo siempre en política soy de la idea de que me preocupa más lo que podemos hacer, lo que expresamos nosotros, que lo que puedan expresar ellos. Porque, viste, se caen rápido las máscaras, ¿no? Y creo que la ciudadanía, yo siempre confío en nuestro pueblo, viste, en la mirada que pueda tener. Soy de esa idea de que el pueblo no se equivoca y que si hacemos algo mal, de alguna manera lo va a poner en evidencia. En medio ahí, viste, no sé si... No creo que existió una definición en el marco de la pandemia subirlo a la reta para consolidar a ese adversario, digamos, ¿no? Algunos piensan que sí, yo la verdad que no lo comparto y creo que tuvo que ver con un nivel de conciencia y de responsabilidad de parte del presidente para poder aportar a una mejor situación en términos de salud. Bien. Pandemia, elecciones, política, un panorama ahí, hicimos un picado bastante amplio y le agradecemos a Javier Andrade que nos haya acompañado estos minutos. Bueno, le agradezco a yo, Diego, y bueno, un saludo a todos los trabajadores y trabajadoras del portal que creo que es algo para tener en cuenta siempre. Muchas gracias.